Cálculo 21. Geometría analítica de Lehmann. Ejercicios del grupo 9 sobre la línea recta. En el video resolvemos el problema número 2. Hallar la ecuación de la recta que pasa por el punto A de coordenadas menos 6, coma menos 3 y tiene un ángulo de inclinación de 45 grados. Aquí se refiere al ángulo que forma la recta con el eje X. Se tiene Y igual a M por X menos X1 más Y1. Esta es la ecuación de la recta en su forma punto pendiente. Este es el punto que nos da. La coordenada en X es menos 6, la coordenada en Y es menos 3. Así que X1 que es la excisa es igual a menos 6, Y1 que es la ordenada es igual a menos 3. M es igual a tangente de alfa, donde M es la pendiente. Aquí alfa es 45 grados y tangente de 45 grados es igual a 1. De donde M igual a 1 es la pendiente. Se sustituyen los valores de 2 y 3 en 1. Esto es, se escribe esta fórmula cambiando la M por su valor numérico. Lo mismo que X1 y Y1. Aquí las variables son la X y la Y. Entonces Y es igual, queda de esta forma, aquí menos por menos da más, y 6 menos 3, haciendo esa operación después de suprimir el paréntesis, da 3. Por lo tanto la ecuación de la recta buscada es Y igual a X más 3, dada en la forma canónica o en la forma pendiente ordenada al origen. Y esta es la forma general de la misma recta. Tracemos ahora la gráfica. Aquí ya nos dieron un punto. Entonces nosotros ubicamos este punto en el plano cartesiano. Y miramos los cortes. Observamos aquí la forma canónica. Este es el corte con el eje Y. O sea, la recta pasa por 3. Y para saber dónde corta al eje X, pues se sustituye la Y por 3, por 0, perdón, y se despeja la X. Entonces queda X igual a menos 3. Descorte con el eje X, que se calculó cambiando la Y por 0. Este se deduce de la forma pendiente ordenada al origen. Este es el corte con el eje Y. Y el punto que nos dieron. Por dos puntos distintos solamente pasa una recta. O sea, para trazar la gráfica de una recta, solamente, o sea, es suficiente con marcar dos de los puntos. Aquí tenemos tres para más precisión. Y esta es la gráfica. Y aquí se forma el ángulo de 45 grados. Aquí es el ángulo de inclinación de la recta respecto del eje X. Ahí termina la solución de este ejercicio.